Sí, efectivamente, nosotros de ANSAFE, al ser miembros de base de CETERA y de la confederación de CTA, adherimos al paro por 36 horas, a partir de hoy a la hora 12, y bueno, durante todo el día de mañana, y con diferentes movilizaciones que se van a realizar en todo el país, en principio, hoy a las 4 de la tarde, en Capital, en Buenos Aires, y mañana va a haber movilizaciones tanto en Santa Fe como en Rosario. ¿Preven ustedes un alto acatamiento o creen que puede haber actividades en distintas escuelas públicas? No, creemos que el acatamiento va a ser muy alto, evidentemente se está viendo ya un enojo muy grande en lo que es la parte de los maestros, en todas las escuelas del departamento, debido a esta licuación que se está produciendo en el salario, fruto de lo que es una terrible devaluación, como así también los aumentos permanentes de combustible, y que se está trasladando este aumento de, esta devaluación, este aumento del dólar permanentemente a las góndolas de los supermercados y a todos los precios de la canasta familiar y a todo lo que es productos de consumo. Así que estamos viendo, realmente en este momento le está empezando a tocar el bolsillo a la gente, y se está dando cuenta que se equivocó en votar a este gobierno nacional, que está utilizando una política nefasta para lo que es la clase trabajadora de la República Argentina. ¿Y creen ustedes que este tipo de medidas de fuerza puede ser revertir o rever al gobierno nacional su posición o cambiar algunas aristas económicas? Me generan ciertas dudas porque realmente ya se han hecho muchas movilizaciones, muchos paros, y el gobierno nacional no acusa, no se hace cargo, es un gobierno sin sentimientos aparentemente, porque se está viendo que se deteriora permanentemente el consumo interno, se está viendo a que a los jubilados no les alcanza, que a la gente que cobra la mínima no les alcanza, que se están cerrando fábricas, que la gente queda sin trabajo y no se hace cargo. La verdad que en este momento me preocupa porque se hacen movilizaciones, se para, se protesta y el gobierno no se hace cargo, pero a nosotros como dirigentes gremiales no nos queda otra que hacer asamblea, prometerle a las bases, conversar, debatir, y bueno, y tomar las medidas de fuerza que salen de esa postura, porque evidentemente lo que pretendemos es que haya un cambio en la conducta del gobierno y que de alguna manera cambie ese rumbo en la política económica y termine con este ajuste tremendo que se está produciendo en nuestra república. ¿Se imagina un paro rotundo mañana o a media máquina? Muy contundente, mañana el paro va a ser muy contundente, lo que es capital federal va a ser muy cercano al 90% o más, y en el interior por lo menos los gremios que representamos nosotros van a parar en su totalidad, sé que va a haber también paro de transporte, así que creo que va a ser muy contundente, obviamente quedará gente que todavía apoya a este gobierno que bueno, que se verá beneficiado de alguna manera, yo creo que son los menos, pero yo vaticino que mañana va a ser un paro muy muy importante para la República Argentina. Aquí en las colonias la adhesión va a ser alta, ¿no? Sí, 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 yo creo que la docencia va a parar en el 100%, bueno, por ahí me equivoco porque aisladamente algún suplente, como la otra vez, que estaba temeroso de perder su trabajo porque no sabía bien sus derechos y fue a trabajar, pero creo que la mayoría, porque evidentemente habría que hacer algo, aquel que no para cuando se consigue un aumento, no habría que dárselo, listo, habría que hacer así, bueno, está bien, usted no para, pero cuando haya un aumento, porque todavía creen aquellos ilusos que el gobierno va y le da un aumento porque quiere, porque quiere que le vaya mejor, no, si Lanzafe no está de atrás peleando, no nos dan un peso. Así que bueno, yo creo que va a ser contundente, creo que va a ser contundente porque estamos llegando al límite de soportar estas políticas de ajuste permanente. Cuando entró este gobierno nos dijo una cosa totalmente diferente y bueno, estamos en un momento realmente muy parecido a aquel allá de, prácticamente en lo económico estamos como con de la Rúa antes de ir. ¡Gracias!